Maldita fiebre es la que me dio por amarte Si me olvidaste no sé qué va a ser de mí Maldita fiebre es la que me dio por quererte Si tú no vienes yo qué estoy haciendo aquí Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Contando en los dedos el tiempo que pasa Las horas eternas y no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años si tú lo estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir Maldita fiebre es la que me dio por amarte Sabes muy bien que no puedo vivir sin ti Aunque presiento que ya no debo esperarte Ay amor mío ni pensar que te perdí Que tal que me dejes con el alma triste Prefiero morirme si no te veo llegar ¿Qué tal que me dejes con el alma triste? Prefiero morirme si no te veo llegar Un minuto en mi espera es un día fatal Las horas se hacen años Las horas se hacen años si tú no estás Cariño porque entonces no vienes ya O dime que te detiene al regresar Dime qué pasa con tu crueldad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir No me condenes a la soledad No me condenes a la soledad Porque te quiero no me hagas sufrir Que de perderte prefiero morir